Bueno, continuando este recorrido aquí en Cervitá sobre la proyección de Lagos de Torca, pues nos encontramos también al doctor Juan Camilo González, quien es el gerente de Ciudad Norte. Doctor Juan Camilo, bienvenido aquí a nuestros canales, en la Meca y en nuestra salud, nuestro derecho a televisión, y por qué no le comentamos qué está pasando aquí en Cervitá. Alfonso, primero buenas tardes y buenas tardes a todos los televidentes. Estamos muy contentos de poder estar compartiendo Lagos de Torca con la comunidad de Usaquén. Lagos de Torca es el sueño de Ciudad. Muchos habitantes nos han expresado acá que no tienen acceso a vivienda, que viven en Árguenos y que quieren tener su vivienda propia. Y por la falta de oferta de vivienda en Bogotá, quienes hoy necesitan se tienen que ir a los municipios aledaños o alquilar piezas en barrios informales. Queremos que eso cambie, queremos que esos ciudadanos puedan vivir en una pieza de ciudad donde haya mucho espacio público. Vamos a tener un parque más grande que el Parque Simón Bolívar. Vamos a restaurar el humedal de Torca Guaymaral, las quebradas que lo alimentan. Y vamos a generar un espacio donde todos vivamos bien, pero acompañados de equidad. La mitad de las viviendas van a ser viviendas de interés social, viviendas de hasta 150 salarios mínimos y viviendas de interés prioritario, viviendas de hasta 90 salarios mínimos. Con eso vamos a lograr que ese sueño de ciudad, con parques, ciclorrutas, andenes, comercio y que el trabajo quede cerca para estar con la familia, sea para todos, no solo para unos pocos. Y hoy estamos acá contándoles con las cajas de compensación, con el Ministerio de Vivienda que tiene todos los programas del Semillero de Propietarios, con la Secretaría Estatal de Ambiente, con todos los subsidios y Secretaría Estatal del Hábitat, con las constructoras, las cajas de compensación, los bancos, para que la comunidad se informe sobre el proyecto y se prepare para que cuando salgamos a ventas ya esté todo listo y haya una apropiación del proyecto, pero además todos tengan todos sus papeles y puedan participar en él. O sea, estamos hablando, cuando hablamos de cifras, estamos hablando que son cajas entre 58 millones que serían prioritarios y estamos también hablando de 120, 124 millones para vivienda social. Es por ese lado los promedios, ¿cierto? Acordémonos que los topes de VIP, vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social, cambiaron hace poco, porque no se estaba haciendo vivienda en Bogotá por los precios del suelo. Los topes ahora son 90 salarios mínimos, que son alrededor de 80 millones, y 150 salarios mínimos, que son alrededor de 135 millones de pesos. Suyo bastante. Eso es buena la noticia. Ahora, ¿qué otros proyectos se están proyectando para la zona norte? ¿Y en qué sitios? Tenemos cantidades de proyectos, porque Lagos de Torca son muchos proyectos en uno. Tenemos, primero, la restauración del humedal de Torca Guaymaral, y acá tenemos una carpa con los ingenieros que están haciendo todos los estudios de la restauración del humedal, escuchando a la comunidad, contándoles qué tienen, resolviendo las dudas e incorporando lo que la comunidad se sueña para el humedal en ese plano. Primer proyecto importantísimo. Segundo proyecto, nuestro parque metropolitano Guaymaral. Allá tenemos la carpa, mostrando a la comunidad lo que va a ser el parque más grande de Bogotá, más grande que el Simón Bolívar, 160 hectáreas, con las canchas de fútbol, los senderos, las ciclorrutas, dos quebradas que lo alimentan. Segundo proyecto fundamental. Tenemos la carpa del Fideicomiso Lagos de Torca, donde se está explicando cómo estamos diseñando la extensión de la avenida Boyacá, desde la 170 hasta la 235. Ya está contratada hasta la 183 y tenemos ya los recursos para hacerla hasta la calle 235, hasta Guaymaral, para desembotellar la autopista norte, también fundamental. Esa obra va a tener también una conexión de la Boyacá con la autopista. En la calle 200, la avenida El Polo, y en la calle 235. Y después tenemos acá presentes, hoy en día, ocho desarrolladores que están haciendo diferentes proyectos inmobiliarios para generar oferta de vivienda. ¿Y por qué es importante la oferta? Porque cuando hay oferta compiten y es el comprador el que escoge. Hoy vemos a las familias yendo carpa por carpa, viendo qué le gusta. Y le toca a los constructores ofrecer las mejores condiciones para atraer ese mercado. Estamos cambiando la forma en la que se hace ciudad y la forma en la que los ciudadanos, esperamos, vivan en el futuro. ¿Por qué no nos hable un poquito cómo va la avenida Novena y la avenida Séptima, ya proyectando Lagos de Torca? Importantísimo. Sobre la Novena. El IDU ya contrató y está en proceso de ejecución la extensión de la avenida Novena, desde la calle 170 hasta la calle 193. Ahí va a empatar con Lagos de Torca. Lagos de Torca arranca en la calle 193. Lagos de Torca después va a continuar la Novena. Todavía no tenemos los recursos para eso. Todo esto es con recursos privados. Antes las obras se hacían con recursos públicos, con los bolsillos de los ciudadanos. Ahora hacemos esto con cargo a los desarrolladores. La Séptima. Tenemos nuestro importante proyecto de la Troncal Séptima, para que todos los ciudadanos que viven acá, Séptima con 165 y trabajan en el centro, vayan con carril exclusivo y no compartiendo el carril con los vehículos particulares. Ese proyecto va a llegar hasta la calle 200. Y de la calle 200 en adelante, la Séptima se va a ampliar. De un carril por sentido que tiene hoy en día, muy poquito, a dos carriles por sentido, llegando hasta la calle 245, que tengamos una verdadera carrera séptima en el proyecto. Y para eso, que es un proyecto por asociación público-privada, financiado por peaje, el peaje que ya existe, ningún peaje adicional, Lagos de Torca entrega los suelos. Si Lagos de Torca no entregara los suelos, esa ampliación de la Séptima tampoco sería viable. ¿Y en el caso de la autopista cómo va el proceso de ampliación? Me encanta que sigamos por ahí. La autopista es el mismo proyecto de la Séptima. Es un solo proyecto que involucra darle continuidad a esa autopista amplia que tenemos hasta la calle 183, con cinco carriles. Continuarán los cinco carriles y van a continuar el carril exclusivo para el transporte público. ¿Por qué es que el transporte público tiene que tener prioridad? ¿Por qué? Porque los ciudadanos van compartiendo. Y si van varios ciudadanos en un solo vehículo, pues tienen que tener prioridad sobre cuando va un ciudadano en un vehículo. Esa extensión del sistema de transporte público masivo con carril exclusivo va a llegar hasta la calle 235. Y va en paralelo con la Séptima. Se va a habilitar la vía férrea también. Vamos a aprovechar. Y las ciclovías. La vía férrea. Históricamente no le hemos dejado espacio a la vía férrea. No le hemos ido comiendo. Lagos de Torca deja un espacio suficiente, 12 metros al lado y lado en la carrera novena para que si hay necesidad de ampliar la vía férrea, de hacer parques, porque en muchas ciudades están haciendo parques en las vías férreas, lo que sea, haya espacio. 24 metros antes de que estén los carriles de la novena al lado y lado en Lagos de Torca. Eso va a permitir que si después algún día se hace un tren, el tren quepa. Que si algún día se hace un parque, pues sea un parque grande. Que si algún día se hace más sistema de transporte público masivo con otra tecnología, esa quepa. Se está dejando el espacio. ¿Y los biciusuarios? Y los biciusuarios, lo más importante. Le voy a contar. Nosotros estábamos en una reunión diseñando el proyecto. Estábamos viendo cómo diseñábamos cada vía. Cuánto de carros, cuánto de andén, cuánto de espacio verde y cuánto de bicicleta. Y en la discusión de repente dijimos, oiga, venga, pongámosle bicicleta a todos los perfiles viales. Entonces, ¿pero qué le va a poner bicicleta a todos los perfiles viales? Eso no existe en ningún lado. Dijimos, por eso hay que hacerlo. En Lagos de Torca, todos los carriles de carros van a tener al lado un carril de bicicletas. Todas las vías. No va a haber una vía que no tenga una ciclorruta. Y entonces, cuando las familias estén pensando en si el hijo debe tomar o no la bicicleta y le preocupa la seguridad del hijo, acá van a estar tranquilos porque el hijo nunca va a estar compitiendo con vehículos particulares. Va a tener siempre su ciclorruta. Y entonces, Lagos de Torca va a ser la ciudad de la bicicleta. Bueno, ¿cuál va a ser el concepto de este proyecto en Musaquén? También le agradezco mucho la pregunta. Históricamente, se buscaba financiar estos proyectos con recursos de los impuestos, los recursos de los ciudadanos. Inclusive, en el 2010, se hizo el acuerdo 451 de valorización. Se buscaba que los ciudadanos de la ciudad existente, con sus recursos, pagaran las obras de allá al norte, de la 193 hacia el norte. Pero acá en la 165 hay cantidades de retos. ¿Cómo le voy a decir yo al vecino de la calle 165 que financie la infraestructura de Lagos de Torca? Dice, no, pavimenteme mi casa, hágame mi parque. Y las obras de allá que se financien allá. Entonces dijimos, señores constructores, no es con los recursos de los impuestos, no es con los recursos de los ciudadanos que pagamos Lagos de Torca. Es con los recursos del desarrollo. Y tienen que pagar, pagar por el derecho a edificar. ¿Cuánto? En total, 4 billones de pesos. 4 billones de pesos es lo que pone Bogotá para el metro de Bogotá. Imagínense, ¿de dónde sacábamos esa plata si no era así? Eso es el desarrollo general, el que le tocaba a Bogotá. Pero en total esperamos unas inversiones totales durante un proyecto de 12 años de 20 billones de pesos. Bueno, y finalmente, ¿las primeras viviendas para cuándo se irán entregando? Dos años después, esperamos que se estén entregando las primeras viviendas a finales del 2021. Listo, listo. Una página web, un teléfono, se puedan comunicar. En Facebook, Lagos de Torca encontrarán el símbolo de la tingua azul. La tingua azul es el ave característica de nuestros humedales y es el símbolo de Lagos de Torca porque vamos a restaurar el humedal de Torca Guaymaral. Y la información normativa la encuentran toda en www.sdp.gov.co Listo, le agradecemos la presencia aquí en nuestros canales. A ustedes. No, el éxito tiene que ser de todos los bogotanos. Muchas gracias. Ok. Gracias. 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 Gracias.